En una mañana muy triste y muy fría Estuve esperando cariñito mío Tú nunca llegaste, no fue culpa mía Por eso el cariño se puede acabar Yo bien recuerdo que tú me decías Que tú me querías con sinceridad Por eso recuerdo ese era el momento Que nunca en la vida lo podré olvidar Ay corazón Cómo sufro por tu gran amor Si me niegas tus besos mi cielo Me voy a morir Yo bien recuerdo que tú me decías Que tú me querías con sinceridad Por eso recuerdo ese era el momento Que nunca en la vida lo podré olvidar Ay corazón Cómo sufro por tu gran amor Si me niegas tus besos mi cielo Me voy a morir Cómo sufro por tu gran amor Cómo sufro por tu gran amor